Música 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 Con el cielo que vivan en tu deseo, como el cielo en mi gracia esplendida. Con la voz de tu gloria sube, yo lo amaré. Con el cielo que vivan en tu vida, como el cielo en mi gracia esplendida. Con el cielo que vivan en tu vida, como el cielo en mi gracia esplendida. Con el cielo que vivan en tu vida, como el cielo en mi gracia esplendida. Con el cielo que vivan en tu vida, como el cielo en mi gracia esplendida. Con el cielo que vivan en tu vida, como el cielo en mi gracia esplendida. Con el cielo que vivan en tu vida, como el cielo en mi gracia esplendida. Con el cielo que vivan en tu vida, como el cielo en mi gracia esplendida. Con el cielo que vivan en tu vida, como el cielo en mi gracia esplendida. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Todo eso es tan feliz Tu, eso es tan feliz Tú, eso es tan feliz Coração se llorará de ti Dios Padre es feliz, y Tú eres tan feliz, y Tú eres tan feliz, y Tú eres tan feliz. Escribe al sol, ya puedo matar por Ti. target, en Tú eres tan feliz, y tú eres tan feliz, y tú eres tan feliz. Aleluya, Jesús me ha desestado, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Jesús me ha desestado, 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 Aleluya. Aleluya, Jesús me ha desestado. Aleluya, Jesús me ha desestado. Aleluya, Jesús me ha desestado, Aleluya. Aleluya, Jesús me ha desestado. Aleluya, Jesús me ha desestado. Aleluya, Jesús me ha desestado. Amén. 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 Amén.